Días antes de que comience el carnaval, Río de Janeiro se sumerge en una crisis con el agua potable que ha llevado a las personas al rebusque del preciado líquido hasta el Cristo Redentor. Decenas de personas se trasladan diariamente desde los lugares más remotos de la ciudad hasta una fuente natural, ubicada próxima a los pies de la gigantesca escultura que se levanta sobre el Cerro del Corcovado, para recoger agua potable y sustituir lo ofrecido actualmente por el acueducto municipal. Aunque las autoridades locales y sanitarias aseguran que el agua que llega a las casas es potable, el sabor a tierra y el extraño olor que emana impide confiar en lo que dicen los técnicos, menos aún cuando en algunos hogares el líquido también salía turbio. Tras un mes de protestas, las autoridades sanitarias dicen estar finalmente controlando los efectos de una saturación de geosmina, una sustancia orgánica producida cuando hay muchas algas y bacterias en el agua, y que, según la compañía, no causa daños a la salud, por lo que el agua puede ser consumida. A pesar de las declaraciones de las autoridades, la mayoría de la población se ha rehusado a consumir el agua que llega a sus casas, lo que ha disparado el precio del líquido embotellado, que además escasea en las estanterías de los supermercados. Algunas enfermedades, sobre todo estomacales y de la piel, han aparecido entre la población que ha consumido el agua del alcantarillado, especialmente en la zona oeste y norte de Río. La Secretaría Regional de Salud indicó que dos unidades de pronta atención de esa zona registraron 783 y 588 casos de diarrea, gastroenteritis y vómitos, respectivamente, entre el 20 de diciembre de 2019 y el 5 de enero de este año. Sin embargo, la entidad resalta que es prematuro asociar el incremento de pacientes con estos síntomas con el agua contaminada.